Y si usted se ha estado dando cuenta, le estamos llevando el seguimiento de las noticias del sumergible en el cual se encontraban cinco tripulantes y pues se perdió en el océano. Pues ahora le comentamos que las autoridades estadounidenses y canadienses continúan realizando acciones de búsqueda del sumergible que tenía a cinco tripulantes, el cual lleva perdido desde el pasado domingo. Luego de haber perdido contacto después de dos horas de descenso hacia las ruinas del transatlántico llamado Titanic, pues las autoridades han informado que las reservas de oxígeno están a punto de acabar. La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que continúan las operaciones del rescate del sumergible Titán de la empresa Ocean Gate, donde cinco tripulantes perdieron contacto con la superficie mientras hacían un descenso hasta las ruinas del Titanic. El sumergible lleva perdidos cinco días y sus reservas de oxígeno están a punto de acabar. La comunicación con el sumergible de 6.5 metros se perdió el domingo, casi dos horas después de que emprendiera el descenso hacia los vestigios del mítico transatlántico, el cual está a 4.000 metros de profundidad, a unos 600 kilómetros de Terranova, en el Atlántico Norte. Las esperanzas de poder encontrar a los cinco tripulantes incrementaron cuando el día de ayer un avión canadiense Peguion 3 detectó ruidos en el agua en el área de búsqueda. Tras esto, se reubicaron las operaciones de un ROP, vehículo operado en remoto, en un intento de explorar y averiguar el origen de los ruidos. Los esfuerzos por parte de Estados Unidos y Canadá continúan y el tiempo para poder realizar el rescate es cada vez menor. Informo para ITV Noticias, Justin Llanes.